¡Suscríbete! Por mejor decir, en deshonor, en deshonra del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que, como sabéis, estuvo, esto se dice poco, cobrando durante al menos 17 años, cuando menos 7,3 millones de euros por parte de diferentes directivas del FC Barcelona, la presidida por Joan Gaspar, la presidida por Joan Laporta, la de Sandro Rosel y la de José María Bartomeu y eso por no remontarnos que quizás podríamos hacerlo a José Luis. En cualquier país del mundo, en cualquiera, en cualquier país del mundo, y en cualquier liga medianamente seria, en cualquiera, a estas alturas ya se habría adoptado algún tipo de castigo deportivo, pero en España no, España no, España es un país distinto, diferente, y en la liga española por supuesto que tampoco, es la nuestra una competición lo suficientemente desprestigiada como para que aquí no haya pasado nada aún. Es más, es más, yo me atrevería a deciros que a mi alrededor percibo cierto hastío cuando vuelvo a repetir esto de que, se dice poco, el Barça pagó durante 17 años al menos 7,3 millones de euros al vicepresidente arbitral. Como si hubiera algo más importante que eso, como si nuestras vidas pudieran o tuvieran que seguir como si nada hubiera sucedido después de conocerse que Negreira ingresó al menos 7,3 millones de euros de cuatro presidentes del Barça a lo largo de más de tres lustros, que se dice pronto. Siempre me he preguntado, ¿cómo se haría el traspaso de poderes de uno a otro presidente? Por ejemplo, de Gaspar a Laporta. Siempre me lo he preguntado, mira Joan, acaban los contratos de estos tres jugadores, a estos dos les prometimos una mejora, hay que hablar también con el entrenador porque termina su contrato dentro de un año, habría que reforzar un poco la defensa, nos hace falta, según el cuerpo técnico, un medio centro y además tenemos esta partida de dinero para pagarle al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Ah, muy bien Joan, pues muchas gracias. ¿Es así? Sería así como se hacía. El otro día Tony Freysa decía que él no se enteró de nada y era portavoz del fútbol. Pues hombre, estás ahí para enterarte, ¿no? Malo si no te enteraste, peor todavía si te enteraste y no hiciste nada. El caso Negreira, que cumple, como os decía, un añito, nos ha dado los episodios más bochornosos de nuestro deporte. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando el ex vicepresidente arbitral alegó que no podía declarar porque tenía problemas de memoria? ¿Os acordáis? Es que no me acuerdo de nada. ¿Recordáis el tropezón que dio cuando estaba a punto de entrar precisamente en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña que debía diagnosticar si era cierto o era mentira, que ya no se acordaba de nada? ¿Os acordáis? ¿Recordáis cuando Javier Tebas alegó que todo había prescrito al día siguiente, eh, de que estallara el escándalo? Ha prescrito, ha prescrito, ha prescrito. Ni un reproche ético, ni un comentario moral, nada, nada, nada. Todo estaba caducado. Como un yogur. Este mismo Tebas es el que, por cierto, para sorpresa de la Federación Española de Fútbol y para contenida indignación madridista, acaba de denunciar ante competición los presuntos insultos de Bellingham sin que aparecieran reflejados en el ata arbitral. Esto es gravísimo y jamás ha pasado. En la vida ha pasado que se denuncie por parte de la Liga de Fútbol Profesional ante competición algo que no hubiera reflejado previamente el árbitro de la contienda. ¿Os acordáis cuando transcurrí dos, tres meses sin dar explicaciones? Que ya estábamos diciendo, ¿cuándo va a salir este hombre a explicar? Si hace tres meses que estalló el caso. La puerta de repente, lo tengo todo, lo tengo todo aquí clarísimo. Y apareció con aquellas cajas rojas de Nestlé. ¿Os acordáis? ¿Qué había en aquellas cajas? ¿Lo sabe alguien? Yo creo que por no haber no había ni siquiera bombones. Está todo aquí, no os preocupéis. Juegos malabares. Quieren que hagamos vida normal, después de conocer, como hemos conocido, que el FC Barcelona pagó, que esto se dice poco, durante 17 años al vicepresidente arbitral, al menos 7,3 millones de euros. Es como si alguien entrara a su casa, de repente, por la noche, viera tres cadáveres en el salón y le pidieran que se fuera a dormir como si nada. Quieren que hablemos del gol anulado al Leizig. Y Mateo, la hoz que formó parte de ese entramado denunciado por el juez, corrupción sistémica, estaba ahí, dice hoy, en sus labores de comentarista, muy malo, por cierto, muy petulante, que hay que ser honesto. Un año después siguen los mismos. Y lo único que ha cambiado es que Negreirita, el hijo de Negreira, aparece con su hijo, Negreirita, o sea, Negreira tercero, comentando las jugadas. Nos vacilan varias generaciones de Negreiras. Varias generaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde estaremos dentro de un año? Si Dios me da salud y Federico continúa confiando en mí, yo seguiré aquí, repitiendo, eso de que el FC Barcelona pagó durante 17 años 7,3 millones de euros al vicepresidente arbitral. Y me darán lo mismo, los bostezos o las caras de sorpresa. Si alguien pretende que me vaya a dormir teniendo como tenemos tres cadáveres en el salón, conmigo se equivoca. Respetaré, porque hay que hacerlo así, la acción de la justicia, pero mantendré caliente el debate moral y lo recordaré un millón de veces si es necesario. El Barça pagó y Negreira cobró. Y esta no es una jugada gris. Dicen, no es una jugada gris, sino más negra que el carbón. Es la acción más negra de la historia del deporte español. Y si... ¡Aburre!